Bienvenidos damas y caballeros una vez más al teatro de los sueños estamos en el grupo B y ahora mismo está apareciendo en pantalla como está la tabla de posiciones del grupo B Hemos tenido una sola partida hasta ahora la cual ya saben el resultado porque lo acaban de ver en pantalla y esta es la segunda segunda partida del grupo B con los otros dos jugadores del grupo Por aquí en la parte de arriba tenemos jugando con el protos de color rojo nada más y nada menos que al buen Max Pax Y del otro lado del mapa en la parte inferior de la directa Max Pax es un jugador europeo no sé muy bien de qué país es Max Pax cabe destacar esto lo voy a decir antes de presentar al otro jugador Max Pax es un jugador bastante misterioso porque es un jugador profesional de Starcraft 2 es bastante bueno Max Pax sin embargo Max Pax se mantiene en secreto su identidad Él no le gusta jugar torneos presenciales a Max Pax solamente juega torneos online por lo tanto no lo vamos a ver en alguna por ejemplo GSL que se yo gente O en algún tipo de Dreamhack no lo vamos a ver nunca y porque él es un jugador que se mantiene en el misterio por así decirlo y no quiere revelar su identidad Del otro lado del mapa aquí tenemos nada más y nada menos que al buen Kure jugando con el Terran de color azul gente Kure es un jugador coreano de nivel GSL bastante bueno gente uno de los mejores Terran que hay ahora mismo junto con Maru Es bueno gente Kure es muy bueno gente simplemente es lo que hay es un Terran bastante bueno y nada Vamos a ver lo que va a pasar en esta partida Antes de eso muchísimas gracias a toda la gente que me apoya a través de Patreon y a los miembros del canal que están saliendo en pantalla Ustedes saben que yo esta imagen que pongo con todos los miembros del canal y con todos los Patreon la edito una vez al mes Eso porque la primera vez que hice la imagen me di cuenta que es bastante difícil acomodar los nombres Por alguna razón en Photoshop se me hace bastante difícil gente ir acomodando los nombres Y como se llama esto queda de una manera que si quiero agregar a otro tengo que hacer la imagen completamente de nuevo Pero por eso damas y caballeros lo que voy a hacer ahora gente es darle la bienvenida y darle la gracia a la gente que ha llegado Y que quizás no va a salir en la imagen hasta el próximo mes Que sería damas y caballeros a Marcos Quiroz y también a Jonathan Cabrera Sandoval Muchísimas gracias por apoyarme a través de Patreon Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Y eso muchísimas gracias a la gente nueva Eso es lo que voy a hacer porque igual me da como lata que llegue gente nueva y no poderse lo agradecer como hasta el siguiente mes Entonces lo voy a decir en los videos del día Por ejemplo lo voy a decir hoy, ahora lo voy a decir en el video de la tarde y ahí sería hasta el próximo lunes o quizás hasta que llegue gente nueva, no lo sé también Pero muchísimas gracias a ellos dos, se lo agradezco mucho, gracias por unirse a la familia de Patreon Y bueno vamos a ver lo que pasa ahora mismo porque tenemos por aquí a Max Pax El cual está sacando un Reaper, perdón, está sacando un persecutor Pero el Reaper que quería entrar pero no podía, muy bueno el posicionamiento de los edificios para tener que darse la vuelta larga Y teniendo en cuenta que eran dos Reaper se hubieran podido subir por ahí Hubiesen, la verdad hubiesen devastado esta línea de minerales No estaba el persecutor, se demoró lo suyo en salir Fue el posicionamiento del edificio lo que salvó a Max Pax de perder por lo menos Yo siendo muy sobrio con los números Digo unas 5 sondas, mínimo 5 sondas gente, entre estos dos Con lo que se demoró en salir el persecutor Pero bueno, llegan por aquí lo que son los Reaper, siguen merodeando tranquilamente Esta vez ya hay dos persecutores gente Creo que ya había uno en la parte de abajo No lo sé pero en la principal venía uno recién saliendo La cosa es que ya hay dos persecutores, hay batería de escudo Es muy difícil que muera esto Se venía por ahí un par de Widomines que están bastante bien posicionadas aquí para poder defender Sobre todo teniendo en cuenta esto Hay Fenix gente Y si este Fenix ahora mismo se come una Widomine con el daño que ha recibido Va a morir, va a morir, va a morir Bastante lejos de la Widomine Casi gente, casi, 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 casi Lamentablemente estamos a lunes hoy día Y no he revisado si soltaron la replay Gente, yo llegué y me puse a grabar inmediatamente Y no me acordé si soltaron la replay de TSL9 Ahora que me voy acordando gente Se me olvidó, se me olvidó completamente Lo siento Se me olvidó De todas maneras da lo mismo porque todavía no terminamos con este Así que no tiene mucho sentido que lo hayan liberado En una de esas puedo subir los dos al mismo tiempo Todo depende ahí De los likes y cosas así Denle like al video gente Si ustedes quieren que le suba todo al mismo tiempo cuando salga Porque también se nos viene la Gladiator's Cup encima gente Y también se nos viene Uy, 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 uy La siguiente Dreamhack Ojo a que no murió el Fenix Bueno, este Fenix no murió Pero el otro que no tenía prácticamente nada de escudo Iba a morir gente Definitivamente iba a morir Se nos viene la siguiente Dreamhack Pronto Así que ojo con eso gente Que también va a estar muy, muy, muy interesante Se nos vienen varios torneos para StarCard Así que contenido tenemos para rato y eso la verdad es que es bastante bueno Porque hay ratos en el año Donde no hay contenido profesional de StarCard Simplemente no hay Lo único que hay es GSL y SuperTournament Cosas por el estilo Y lamentablemente no lo puedo subir al canal Porque no sueltan la Replace Pero bueno, miren como merodea por aquí El buen Cure llega con un tanque de asedio La verdad es que es un ejército bastante diverso Pero bastante efectivo Bien molesto sobre todo Gente, con la Widomine Que no se puede ni acercar por aquí Miren como zonea por aquí con el Liberator Y aquí va a pagar un poquito las consecuencias De su baleo al inicio El jugador Y encima llegan con BCS para reparar Esto es espectacular gente Le van a matar la tecnología No puede sacar ese Fenix Bueno, ahora sí puede gente Gracias al pilón Pero el posicionamiento que tiene en estos momentos El jugador Cure y este asedio que tiene justo en el porto Donde estaban puestos los edificios de Max Pax Están brutales gente ¿Qué puede hacer Max Pax para librarse de esto? No mucho realmente Más que quedarse virando Era bien baja la posibilidad Pero ojito, por acá tiene un ejército bastante sólido Tiene un inmortal Tanque de aseo completamente listo Se va a perder una Sentry por ahí Por eso aprovecha de sacar Ok, nada mal gente Seguía varias kills con ese par de Force Pero perdió las dos Sentry Lo cual es bastante malo gente Porque se queda a futuro sin... Sin... ¿Cómo se llama? Control de masas Tiene por aquí un par de BCS Así que este daño que sufrió el Liberator Es prácticamente... ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Ojo! ¿Qué rayos es esto gente? Esta no me la sabía Esta definitivamente... Si la he visto antes No me acuerdo De verdad Si la he visto antes Esta estrategia que te arran No me acuerdo Definitivamente no Ok, se viene por aquí el jugador Max Pax A cortar el refuerzo Lo hace de una manera bastante brutal Al gente mata un montón de marines Que se venían de camino Por parte del jugador Cure Pero el asedio que tiene Cure En estos momentos No tiene nombre Y los Terran Damos y caballeros Haciendo gala De sus posibilidades de... Asedio Llegan y empiezan a destruir Por acá Vamos a ver si caen Los tanques de asedio Que son los que tienen que morir rápidamente De momento parece que no Quedan con vida Cuatro de estos Fenixes Y también hay para reparar Este tanque de asedio La verdad es que no le salió muy bien Al jugador Max Pax Ese último engage Vamos a ver En esa última batalla Bueno, la verdad salió bastante... ¡Uh! Peleado Pero se vienen Disruptores Max Pax Vamos a ver si es que... ¡Uff! Max Pax, gente Y hay disruptores Se complica bastante la cosa Ese tanque de asedio No tiene mucho más que hacer Claro, lo puede poner por detrás Muy lejos Justo a la parte de atrás De lo que es el Liberator Para que no pueda lanzar La nueva purificadora Sin que el Liberator le pegue Aunque claro Si se viene por el costado Lo puede hacer tranquilamente Es el gran problema De que haya un solo Liberator Se necesita un segundo Liberator Pero rápidamente Hay mucho Fenix también En estos momentos Cabe destacar Hay mucho, mucho, mucho Fenix Así que refuerzos Va a ser bastante complicado Incluso aunque venga un Liberator Yo creo que es eliminable Por acá los Fenix Logran llevarse un par de Marines No hay más uno de ataque Y aún así reventaron a ese Fenix Está complicado El nivel de daño Que tiene en estos momentos El jugador Cure Pero sigue añadiendo ahora Torretas de misiles Un Bunker Tiene todo el mapa para sí El problema es que el Proto Está encerrado Sí Pero está encerrado A tres bases Entonces no es tan terrible La situación en estos momentos Para Max Max Incómodo Claro que sí Y obviamente no es ideal Pero tan terrible gente Así como terrible No Hay tres tanques de aseo Sí, sí Hay tres tanques de aseo Muchísimo Romper este bloqueo Que tiene en estos momentos Max Max Va a ser Muy, 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 muy difícil O sea, pero horriblemente difícil Se vienen cinco gates de camino Para el jugador Max Max Una buena solución Es tirar Celots a su muerte Si viene la carga para los Celots Y el Mabuno ataque Se viene el Mabuno también Para el jugador Cure Para esos Marines Es que por detrás Lleguen unos cuantos Como se llama Fénixes Pero no le hacen prácticamente nada A los Vikingos Y la torreta de misiles La verdad es que Disuade Disuade bastante bien A lo que son las fuerzas Del jugador Max Max De lanzarse Ahora, el Terran también está a tres bases Entonces eso es El problema que hay gente Si el Terran quiere mantener Este asedio Tal como lo está haciendo Probablemente no se va a expandir Hasta como el minuto 10 Lo cual Da algo de tiempo A su rival Para poder Mantener una economía Medio decente Y mantenerse a la par Pero claro Esta asedio está muy brutal Gente Estamos hablando de Tres búnkeres Tres tanques de asedio Una buena cantidad De Vikingos ¿Se vienen ceros con carga? Claro que sí Se viene un segundo De estos Colosos Bueno, entonces En el intento Ah, LOL Está por acá tratando De llevarse aquí Su ojito con Max Pax Lo mejor va a llevarse Un tanque de asedio ¿Alcanza a matar El tanque de asedio? Claro que alcanza A matar ese tanque de asedio Muy bien Y ahora está llevándose marines Nada mal Levantando todo lo que puede Se queda sin energía Pero bueno De lo tanto Sigue siendo presionado Por este costado de acá Max Pax Se lanza con absolutamente Todo directo A los tanques de asedio No le hacen mucho Los colosos A los tanques de asedio El disruptor En una vez así Se manda con celos Con carga Y todo Logra romper Uno de los bunkers Gente Uno de los bunkers El siguiente tanque de asedio También va a caer Llegan los fénixes Por la parte de atrás Y logra Max Pax Romper el bloqueo Sin perder ninguno De los tres colosos Que tenía Gente Eso es gigantesco Eso es enorme Ahora mismo Tres colosos Y lo perdió todo Max Pax Podrá reconstruir a tiempo Estamos hablando De tres colosos Eso es muchísimo Demasiado coloso Gente Vamos a ver Que va a hacer Max Pax Ahora mismo gente Y que puede hacer Q realmente Para contrarrestar esto Bueno Lograron sobrevivir Varios vikingos Eso es enorme Porque ahora mismo Max Pax no tiene El amparo De las baterías de escudo Eso Era una ayuda gigantesca Pero bueno Se viene por aquí Lo que son altos templarios Vamos a ver A que le hace focus Al prima transposición Definitivamente Pierde varios De estos gente Uy la nueva purificadora Que logrará matar Gran parte del ejército Del jugador Kure Los suministros Se desploman para Kure Y en estos momentos Max Pax Como destruye Todos esos tres colosos Como están reventando Al jugador Kure Es pero Oh Bastante incómodo De ver esto Miren como revientan A los BCS Tiene un pequeño ejército En la parte de arriba Pero nada Simplemente GG Por parte de Kure Termina ganando Max Pax 1 a 0 De momento La serie Recordemos que es Al mejor de tres Pero wow Eso fue una verdadera Brutalidad Gente Que quieren que les cuente Brutalidad Pero nos vamos a ir a la siguiente Pero de inmediato Ok La partida anterior Fue brutal 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 Fue brutal El asedio Que le hizo Kure A Max Pax Y fue brutal Lo que le pasó A Kure Después de que Max Pax Logró romper El bloqueo Eh Honestamente Esa estrategia Que hizo el jugador Kure Le vuelvo a repetir Si la he visto No me acuerdo No me acuerdo Gente Si es que la vimos antes No sé si ustedes Se acordarán De alguna partida En que hayamos visto Algo parecido A eso Algo parecido Claro que sí Pero algo tan 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 comprometido Como lo que hizo El jugador Kure No sé Honestamente No sé Y seamos honestos ¿Qué hizo mal Kure? ¿Qué hizo mal? Quiero decir No es como que haya sido Un olina a dos bases Para nada Estaba a tres bases Tenía la base de atrás Entonces ¿Por qué le salió mal eso? Gente ¿Será que peleó? Bueno El problema del asedio Obviamente A diferencia de por ejemplo Lo que hacen los cercos Las cucarachas Que es como medio parecido La idea es la misma Que es atacar la tercera Protoss Y bla 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 El problema y diferencia De eso Es que el ser puede quitear Puede venir Atacar Y cuando el Protoss Se ponga a atacar De vuelta Se va Y después vuelve Y sigue atacando Y cuando el Protoss Se ponga a atacar Se va Sin embargo El Terran no podía hacer eso Y algo clave Que sucedió Es que el Terran Peleó encima De la batería de escudo Del Protoss Por lo tanto El Protoss estaba recibiendo Constantemente curación No logro acordarme Si es que estaba Con sobrecarga De batería de escudo En el último En el último Engage En la última pelea Pero incluso Aunque no lo estuviera Estaba sobre una batería de escudo Por lo tanto Estaba regenerando escudo El jugador Protoss Y la batería de escudo Incluso sin sobrecarga Regenera más rápido De lo que regeneran Las Medivacs Terran Entonces estamos hablando De una curación Bastante Sólida Por parte del jugador Protoss Eso teniendo en cuenta También la La Tres Colosos O sea Tres Colosos pegan No le pegaban tanto Al tanque de asedio Pero llegaron celos con carga Los Fénixes que venían por detrás También el muy buen trabajo Que hizo cortando Los refuerzos Del jugador Maxvax Todo eso Colindó En que Maxvax Pudiese romper Ese asedio Bastante fuerte Que tenía Cure Sin perder Las unidades clave Perdió un montón De celos Claro que sí Perdió un montón De persecutores A lo mejor Pero no perdió Ni el Disruptor Ni perdió Los Tres Colosos Que eso era Clave Para ganar Si hubiese perdido Cualquiera de eso Yo creo que Distinto hubiera sido El resultado No quiero decir Que hubiera Perdió Maxvax Pero probablemente La partida se hubiese Alargado A un punto En que lo que pasó Al inicio No hubiese tenido Mucha ¿Cómo se llama? Incinencia No hubiese tenido Demasiada importancia Realmente Relevancia No sé La cosa Es que ahora Estamos en la segunda partida Ah y el marcador Claro que sí Se me olvidó Colocarlo gente Mejor de 3 Maxvax 1 Cure 0 Ahí está Maxvax 1 Cure 0 Así está el marcador Para que no nos confundamos Y nada Vamos a ver Qué es lo que pasa En esta segunda 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 partida Porque llegan Por aquí las fuerzas Del jugador Cure Intentan repelear A esta adepta Que tira el Shade Para poder Escautear Aquí en la base Del jugador Cure No mucho es lo que pasa Realmente Un inicio de partida Bastante calmado Pero ojito Producción de mina Bastante rápida Por parte del jugador Cure Lo cual podría dar a entender Que a lo mejor Se viene un drop De Widomize Gente Yo honestamente Considero que el drop De Widomize Es una herramienta Muy fuerte En contra de Protoss Es muy fuerte En el competitivo Pero en el ladder Es muchísimo más fuerte Porque ustedes No están lidiando Con Maxvax Ustedes no están lidiando Con Hero Ustedes no están lidiando Con Qué sé yo Trap Para nada Ustedes están lidiando Con un Protoss Muy malo Incluso aunque sea Master o Grand Master El Protoss Al que se enfrentan No es Demasiado bueno En comparación A estos Protoss Y si a estos Protoss Les cuelan el drop De Widomize Muchísimo más Lo van a colar Ustedes Gente Y no es tan difícil De hacer Realmente No lo es Así que No requiere mucho APM El orden de construcción Es un orden de construcción Bastante normalito Yo creo que Si ustedes juegan Terran Y no le están haciendo Drop the Widomize A los Protoss Todo el tiempo En el ladder Están perdiendo el tiempo Porque es una estrategia Demasiado fuerte Muy 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 fuerte Y aquí se viene Cure Bastante rápido Minuto 4 Saliendo de la base Con doble Widomine Vamos a ver Cómo se defiende De esto el jugador Maxfax Maxfax Posiblemente se lo espere Posiblemente no De momento no tiene idea Y no tiene por qué creer Que le vienen con esto Gente Teniendo en cuenta Que Cure No lo hizo En la partida anterior Sin embargo Esta es una estrategia Como les digo Bastante común Terran Por lo tanto Puede esperárselo El buen Maxfax Ahora para defender No tiene mucho Si viene Ojito Sagrario oscuro Uff No estoy tan seguro De eso Es una inversión Muy 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 grande Y si vienen 3DT Más encima No Esto es bastante malo Eso significa Que no hay detección No hay absolutamente nada Se la va a comer enterita El jugador Maxfax Y cae por aquí La Widom Hay gente Se van a empezar a enterrar No va a alcanzar A sacar nada Maxfax Y esto Ven Un jugador De la talla de Maxfax Que ganó la partida anterior Se comió el drop De Widom Pero enterito Gente Enterito Se lo comió Imagínense el protoc Que les toca a ustedes En el ladder Se va a poner a llorar Probablemente Ahora Llegan por acá Prima de transposición No hay detección Para el Terran No hay detección Para el Ah si Ahí si Hay cuervos Se me había olvidado Yo estaba viendo El control orbital Y decía Oh no hay detección No hay energía Pero no Hay cuervos Quien necesita control orbital Cuando hay un cuervo Si 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 Hay detección Y ya Chao No voy a hacer nada El jugador Cure Mientras tanto Maxfax Logró eliminar Tranquilamente Lo que eran las Widomines De su base No logró sacar Ninguna El jugador Cure Si hubiese tenido Armería Distinta sería la cosa Yo creo que a esta altura Ya hubiese ganado El jugador Cure Definitivamente No tiene nada Maxfax Cierto De detección Nada Ah si Acá tiene un complejo Robótica Y recién se viene Hubiera alcanzado A detonar Por lo menos Una vez más La Widomine Eso es lo que yo creo Y que fíjense Recién está saliendo El observer Yo creo que había alcanzado A detonar Una vez más La Widomine Pero bueno Tenemos por aquí Un par más De templario oscuro Y ahora lo que tenemos Específicamente Es un drop de Arconte Bastante más tanque Pero también se viene Un drop de una sola Medivac Con seis marines Vamos a ver que hace Cure Porque parece que ya descubrió No quiero decir La debilidad de Maxfax Pero más o menos Lo que tiene que hacer Y lo que tiene que hacer Es hacer este tipo de drops Que no son tan comprometidos Como el asedio Que hizo la partida anterior Eso me refiero Que no es como Un gasto tan grande Ni mucho menos Pero sigue haciendo Bastante daño Ojo con el cuervo Uff Ya pero ya llega Un vikingo Y aquí hay que irse Ante el vikingo Es muy difícil Correr de un vikingo Con un prisma de transposición Ya hay blink Por parte de Maxfax Esto no sé No sé qué opinar De esto De este blink Meio random Por ahí con un Con un Con dos Mejor dicho Arcontes Pero bueno Llega por aquí El drop de parte Del jugador Cure Justo detrás De la línea minerales De Maxfax La cual fuerza Un recall Vamos a ver Si es que es suficiente O no Ok hay blink Ojo Pero tres persecutores Uff Tres persecutores Como pegan Tres persecutores Logran matar la medivax Y lleva seis kills Lo cual sumado A lo otro Son catorce kills Que ha perdido Minuto seis Minuto siete Ya básicamente Es mucha kill Mucha Muchas sondas muertas Es una línea de minerales Completa Es mucho gente Mucho 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 Y Cure no recibió Tanto castigo Como podemos ver Ha perdido apenas Tres trabajadores Se vienen por aquí Las fuerzas de Maxfax No hay tercera base Para el jugador Cure Lo cual sigue siendo Bastante problemático Para Maxfax Gente uno Le enterran A dos bases Es muy potente Es muy sólido Y no sé si está equipado En estos momentos El jugador Maxfax Para poder derrotarlo Básicamente porque No tiene detección O sea perdón No tiene detección No tiene daño de área Y es muy obvio Y evidente eso Los arcontes Es muy poco El daño de área Que hacen Su ataque Es prácticamente Melee A pesar de que Técnicamente sea distancia Y la distancia es muy corta Por lo tanto Tienen que acercarse mucho Y comen una cantidad Grande de daño Lo cual hace que realmente No puedan hacer nada En contra de este ejército Están completamente muertos Sienen solamente para tanquear Y esa es la única fuente De daño de área Entre comillas Que tiene Maxfax O sea Tiene muy mal daño de área Y con lo que se le viene Ahora mismo Va a intentar Quitear Reducir Lo mejor que pueda De este ejército Pero le van a caer De una manera brutal No sé si va a poder resistir Esto Empiezan a caer Y se lo concarga Y pierde el Prisma De transposición Con dos celos Adentro Eso pero fue Oh pero que horror Gente Y ahora se viene El resto del ejército De Cure Muy bien Muy pesado En cuanto a Marauder Con tanque de asedio Con uno de estos También que puede deshabilitar Una de esas unidades Molestas Missile antiarmadura Pésimo el Forcing Por parte del jugador Maxfax Y nada Se le está empezando Acá en la partida La carga ya está Completamente lista Le llegan A rango De lo que es La batería de escudo Vamos a ver si es que Hay sobrecarga Batería de escudo La hay Y ahí la lanza Vamos a ver si es que Sobrecarga de batería de escudo Por la parte de atrás Vamos a ver si es que Maxfax sobrevive a esto O no Porque de momento Parece que Cure Le está reventando Prácticamente todo Y lo está dejando Completamente sin posibilidades Un tanque de asedio Muy bien posicionado Se entra a los celos Con carga El Inmortal De un par de hits Ya los logra eliminar Pero el resto del Bayoterran sigue con vida Con mucho Marauder Y se vienen refuerzos Por la parte de atrás Y siguen llegando Widomais y todo Gente de esta tercera base La verdad es que Corre un peligro Bastante Bastante real Vamos a ver si es que Se muere por aquí Lo que hace el vikingo O no Una transposición de celos Bastante sólida Vamos a ver El focus al Inmortal A lo mejor sí A lo mejor no El Inmortal La verdad es que Pone en peligro Un poquito a lo que son Los Marauders Pero hay tan poca tropa Por parte de Max Max Que el Inmortal Casi ni puede ni pegar Si se han fijado Ha dado como 2 o 3 hits 2 hits Alcanzó a dar En la última batalla Y terminó completamente muerto Gracias al focus Del jugador Cure No hay cartuchos De concusión Si, si los hay Gente Eso anula Básicamente la carga De los celos Sigue resistiendo Max Max Como puede Pero la diferencia De su play Habla por sí misma Gente Esto es una línea Dos bases Por parte del jugador Cure Que está saliendo Pero muy 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 potente Se vienen más Widomais Por lo tanto Los celos con carga Poco y nada Pueden hacer eso Forcefield Pero que malo Los forcefields De Max Max Oh Que malo De hecho Si no hubiese colocado Los forcefields Las Widomais Se habrían detonado Justo enfrente De los Marauders Y le hubieran alcanzado A hacer daño de área A los Marauders también Pero no fue eso Lo que ocurrió Ojo Hay termo lanza No hay termo lanza Así que tiene que tener Mucho cuidado Con el coloso Los Marauders Le pegan mucho al coloso Y el coloso No le pega tanto A los Marauders Por lo tanto Y miren la cantidad De Marauders Que tienen en estos momentos Los jugadores La verdad es que es brutal Esta cosa Y uff Miren el daño También que pegan Esos Marauders No se que decirles No se que más agregar La verdad es que Estas imágenes Hablan por sí mismas Y todo parece indicar Que Kibur Bueno Tienen la partida Completamente bajo control Llegan por aquí DT's Ojo Pero son eliminados Rápidamente Hay una torreta De misiles Por ahí Así que da detección 4 trabajadores muertos Logra comprar Un poquito de tiempo El jugador Maxus Pero miren la diferencia De su hora Hay 141 107 Es una diferencia masiva Se viene Academia De Fantasmas Para ya rematar Vamos así caballeros Y se viene por el otro costado Para ver si es que hay Cuarta base para el protos Cosa que no hay Ahí cae el scan No hay cuarta base El protos Es que era el megadrop Megadrop de la muerte En la base principal Hay alguien esperándolo Hay 4 persecutores Esperándolo Y absolutamente nada más Tu 4 persecutores No logran ni siquiera matar Uno de los liberators Que trae el jugador Kure Y ahora están en la principal Y Kure no tiene nada Para poder contrarrestar estos Tienen que subir por la rampa Lentamente Los colosos Ni siquiera están aquí todavía Y ahora están llegando hacia el nexo principal Estos dos liberators Están haciendo una cantidad enorme de daño A lo que son los Zellots Ahí le conectó ¿Ven? Hace buen daño La Widomay, gente Otros 2 forces Por parte del jugador Max Pax 5 trabajadores muertos Para el jugador Terran Porque tienen uno de esos en la principal Pero es que miren el ejército Que tiene acá El jugador Kure Cae uno de los colosos No sé qué puede hacer realmente En este momento el jugador Max Pax Está bien a la miseria Pierde los dos colosos Ya con los dos colosos, gente Seamos honestos Estos persecutores Poco y nada pueden hacer Y se vienen más refuerzos Esta vez atacar la tercera base Que está por acá Hay mucha sonda en esta tercera base Pero ya están llegando Con un ejército muy grande 145 de Zellet En contra de 82 La diferencia es Pero abismal Y termina siendo victoria Para el jugador Kure Empatando la serie Uno a uno Y nos vamos a ir a la siguiente Inmediatamente Y nos vamos A la siguiente partida De esta serie Entre Kure y Max Pax La cual es la última De hecho el desempate Max Pax ganó la primera Kure ganó la segunda Y ahora en la tercera Vamos a ver Quien es el que termina Empatado Empatando Mejor dicho A Serral Por el primer lugar Del grupo B Así está la cosa Recordemos que Serral Es el único que tiene un punto todavía Porque todavía no juegan Todos los jugadores Terminando esta partida Van a haber jugado todos Y vamos a ver Quien es el verdadero Papu de los Papus Por aquí tenemos Nada más No sé por qué dije eso Tenemos en la parte de arriba Nada más y nada menos Que al buen Max Pax Jugando con el Protoss De color rojo En la parte inferior Del mapa Tenemos nada más Y nada menos Que al buen Kure Jugando con el Terran De color azul Así es Kure en contra de Max Pax Max Pax en contra de Kure La verdad es que la serie Ha estado bastante interesante Kure dominando la segunda partida Con un estilo bastante sabroso Bastante Terran coreano De hecho Que es estar constantemente Estigando Constantemente haciendo drops Teniendo todo bajo control Y sobre todo Sacando un cuervo Lo cual no es bastante común No es que le exhala Cosa más rara del mundo Tampoco Pero no es común Gente sacar un cuervo En contra de Protoss Más que nada Es muy común En contra de Terran Eso sí Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que pasa ahora mismo Tenemos del otro lado A Max Pax Max Pax intentando Colar la de los DTs La verdad es que El problema de la de los DTs Es que es un compromiso Muy grande Al inicio de la partida Es mucha Mucho dinero Gente que se gasta Al inicio de la partida Mucho tiempo también Porque el Sagrario Oscuro Se demora bastante en salir Y en ese tiempo Lamentablemente El Protoss No puede hacer tecnología Por todo lo caro Que cuesta Lo que va a hacer Tiene que investigar Tiene que sacar La robótica Para el Prisma de Transposición Y lo que es El El Sagrario Oscuro Esos dos edificios Ya cuestan Carísimos Carísimos Apenas estén listos Tiene que sacar Un par de DTs Antes de eso Sacar un Prisma de Transposición El cual también cuesta Bastante caro en minerales Y después de eso Los DTs Y andar maniobrando Con los DTs Y es bastante plata Que se va en eso Por lo tanto Cuando termina Por ejemplo Ese Esa iniciativa Proto La de los DTs Y se lo descubrieron Y no logró hacer Bastante daño No logró Dejar a su oponente Prácticamente discapacitado Económicamente Tenemos a un Protoss Sin tecnología Sin Blink Probablemente con el Blink En desarrollo O con la carga De camino Sin muchas gates Tampoco Sin mucha economía Tampoco Sobre todo En la partida anterior Cuando el jugador Cure Le logró matar 14 trabajadores Antes del minuto 7 Entonces Teníamos a un Protoss En la miseria Básicamente Y en la miseria Auto infligida Porque el mismo Se retrasó Muchísimo Económicamente Haciendo la de los DTs Y como les digo Gente Es Es así como funciona Si cuela Y hace daño Es espectacular Muy bueno Pero si no lo logra hacer Uff El tiro sale por la culata Definitivamente Y tal fue lo que le pasó A Maxmax Bueno ahora Vamos a ver Que es lo que pasa Con Cure Porque Cure Sube por aquí Con el Reaper A ver que es lo que pasa En la parte de arriba Y ya hay persecutores Uno en cada base Así que no creo Que logra hacer mucho En una vez Al lograr llevarse una kill Porque el persecutor Tampoco es que sea muy rápido Se vienen Fenixes Nuevamente por parte de Maxmax Ojo Segunda vez que vemos A Fenixes en contra de Terran Cada vez se está haciendo Más común esto Y honestamente Me gusta mucho gente Al principio tenía mis dudas Pero me gusta bastante Gente ver Fenixes Básicamente porque es Una innovación muy interesante Y porque no se ve Seguido gente O sea Si es que se veía Al principio del Legacy of the Void Y en ese tiempo Yo no estaba atento Al competitivo de Star Wars 2 Genial Pero definitivamente En estos últimos Dos a tres años No se ha visto Ni por si acaso gente Fenixes en contra de Terran Y ahora si se está empezando A ver Lo cual me parece muy bueno Ahora Por otra parte Tenemos esto Que se vienen Banshees Con Cloak En contra de Protoss Y esto si que se veía Bastante en contra de Protoss Antaño Antaño gente Era básicamente siempre 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 que se veía esto Y los Protoss Tenían que sacar detección Al inicio Porque si no le colaban Una de estas Y básicamente perdía Porque la Banshee Pega mucho Puede matar cualquier Trabajador del juego De dos hits Excepto creo que la mula La mula la mata de tres hits Pero el BCI Que tiene más HP Que un Drone Surge O que una sonda Protoss También la mata de dos hits Por tanto pega bastante Entonces si llega una En invisible Y tú no tienes detección Tengo muy malas noticias Muy malas Y Maxfax de hecho No tiene detección O sea Si Maxfax quiere sobrevivir Va a tener que matar A la Banshee Antes De que ésta llegue a su base Ya tiene tres Fenixes Lo cual no es tan loco Pensar que puede matar De hecho a la Banshee Antes de que llegue a su base Pero claro El problema es que Tiene que interceptarla Y tiene que hacer Todo ese tipo de cosas Antes de que llegue a la base Incluso que la logre interceptar Si la intercepta por ejemplo Por acá Y la Banshee Pesca invisible Va a alcanzar a llevarse Una buena cantidad de kills Antes de que vuelva a ser visible Una vez más Ahora ¿Dónde está la Banshee? En estos momentos La primera que salió Está aquí acumulando energía Uff Peligrosamente Oculta gente Peligrosamente oculta Campo de camuflaje Ya está completamente listo Vamos a ver si la Banshee Se empieza a movilizar Está amperando la segunda Puede caer Una en la otra base Se demora apenas dos kills En matar trabajadores Así que puede separarla Sin el más mínimo problema No es necesario que estén las dos juntas Pero bueno Maxbox por aquí Tiene cuatro fénixes Todavía no se dieron Ningún tipo de detección Y esto la verdad Es que pinta pésimo Para Maxbox Gente Pinta muy 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 mal Aquí podría perder La partida gente Y efectivamente Las Banshees Las separa el jugador Q O sea va a atacar Dos bases con estas Banshees Se devuelve el jugador Maxbox Con sus fénixes Y como les digo Esto la verdad Es que tiene muy mala pinta No sé que va a ser Maxbox En estos momentos Tiene varios portales por aquí Y se viene la carga Para los celots Pero como les digo No hay detección Y hay invisible Por lo tanto Esta estrategia que está sacando Desempolvando Básicamente el jugador Q Le va a salir ridículamente bien Se vienen varios pilones Mueren dos sondas Y llega la Banshees invisible Creo que hubiera sido mejor Poner el invisible Cuando le estén pegando A la Banshees Y no ahora mismo Se viene un oráculo de camino Eso está bastante bien Pero caen cinco sondas gente Ahora le están cayendo La principal Y estas son demasiadas sondas Gente Para hacer minutos Cinco son demasiadas sondas Y llega un asedio brutal Por parte de Q Y creo que aquí se nos acaba Todo gente No tiene trova Ni por si acaso Max Vax Para responder a esto Veinte sondas Y Q La verdad es que sacándosela Pero del baúl de los recuerdos Gente Esta estrategia Para reventar a Max Vax Del baúl de los recuerdos Llega por aquí la detección Logra matar a las dos Banshees Pero ya perdió Veinticinco sondas Y una base entera El jugador Q Don asedios locos Está Uff Muy fuerte Le logra matar a la tercera Max Vax Seventa y cinco de sobre ella A noventa La verdad es que la diferencia Es bastante grande Y se lanza Max Vax Con absolutamente todo Vamos a ver si logra matar por aquí Los tanques de asedio O algo antes de que golpeen La verdad los tienen los dos En los aires Y llega a los celos con carga Los levanta una vez más Se muere el primero Vamos a ver si el segundo También cae Logra de hecho el deshacerse Del asedio Terra Wow Los celos con carga Sobreviven Eso es bastante grande Gente Se mueren tres trabajadores Que estaban haciendo el asedio Básicamente Y ahora se viene la contra Por parte de Max Vax El único problema Es que Q Tiene bastante tropa todavía A pesar de que los sublay Están un poquito igualados Que se viene otra Banshee Con Cloak No me lo puedo creer Estamos así que ayer Se mueren otras tres sondas Max Vax está bien En la misión Que me cuente Tiene muy poco trabajador No tiene energía Para tirar otra revelación Así que tiene que sacar Otro oráculo Ahí tira la revelación Va a morir la siguiente Banshee Y se viene el resto de tropas Por parte del jugador Max Vax Logro revertir a las protas Claro que si El problema es como va a romper esto Me pregunto yo Como rayos lo va a hacer Ah claro Con Fenixes Podría romper el tanque de asedio Pero el bunker Complica muchísimo las cosas Ojo El tanque de asedio Ojo El bunker What Se mueren otras sondas Porque hay otra Banshee Vamos a llegar No me lo puedo creer Es que no paran de llegar Las Banshees Llevan por aquí también Los Fenixes Por parte del jugador Max Vax Y hay un montón de celos Con carga Vamos a ver Es que los marines Es que se pueden encargar De los marines Lo que son los Fenixes Tienen bastante energía Ojo Ahí empiezan a levantar A los marines Vamos a ver que es lo que pasa Y quien va a terminar ganando esto Porque la verdad Es que la partida Está bastante adrenalínica Llegan unos cuantos celos Tiene apenas 17 sondas Del jugador Max Vax De hecho podría despedirse De todas las sondas que tiene Porque no tiene como defender Siguen llegando por aquí Un par de marauders Y le quedan solamente Fenixes Al jugador Max Vax No le queda absolutamente nada más 33 de su play En contra de 61 Uff Se vienen apenas 3 celos Con carga La verdad es lamentable Gente Lamentable lo que le pasó a Max Vax Va a intentar hacer La del recall En estos momentos Para ver si es que se mantiene En partida Pero tiene tan poca sonda Gente Que yo lo veo Imposible en estos momentos 11 sondas A 36 En contra de 36 trabajadores Como le digo Es prácticamente imposible Gente Está pero arañando Lo que es Prácticamente lo último Que le queda Ya concluyó Y no puede hacer nada Porque lo mejor que tiene Son celos con carga GG Dice el jugador Max Vax Y termina siendo victoria Para Cure Quedando empatado Con Serral A 1 En el marcador Global Por así decirlo Del grupo B Así que ahí lo tenemos Damos y caberos Cure ganándole 2 a 1 Max Vax La verdad bastante decente La serie Me gustó mucho Así que muchísimas gracias A todos por ver Espero que les haya gustado Y nos veremos gente Hasta la próxima Adiós